Hola, me llamo Héctor, tengo 31 años, soy de Valencia, aunque actualmente no vivo allí. Me gusta muchísimo hacer deporte, soy un gran deportista, practico rappel, escalada, descenso de barrancos, me gusta muchísimo montar a caballo y a tomar por culo el vecino. Pues para el día real me gustaría a un compañero que tuviera o que pudiera compartir con él las mismas cosas que a mí me gustan, compartir la naturaleza, hacer deporte y para el porno que haya complicidad entre los dos y que nos deberíamos de compenetrar muy bien el uno con el otro. Pues empecé hace muy pocos meses gracias a un buen amigo, siempre me había gustado el porno pero nunca había atrevido a hacerlo y se lo comenté a él, económicamente me venía muy bien. Y empecé hace cuatro meses, la verdad es que genial, es algo que me gusta mucho, me divierto y me lo paso muy bien, muy bien. Vivo de una forma quizá bastante peculiar para un chico de mi edad, vivo en una aldea apartada de la ciudad y de todos los pueblos y como ya he dicho me gustan los animales, tengo cabras, tengo ovejas, tengo gallinas, pavos, tres caballos, perros, gatos y es lo que me gusta hacer, cuidar de mis animales, montar a caballo, salir a pasear, cuidar de mi huerto, algo peculiar y diferente para una persona de mi edad. Música Música